Tan ansiosos están ellos que dicen defender al INE que andan rompiendo las reglas electorales y ahí andaba la flamante señora gobernadora María Eugenia Campos a quien le mandamos una porrita desde aquí Ahí andaba rompiendo la legislación electoral acompañando a su candidata de las mentiras y a su candidata de la corrupción el día de ayer en el Palomar Y se van a enojar más cuando les diga dónde está hoy Anda de campaña en San Miguel de Allende, ¿cómo la ven? A Chihuahua le urge una gobernadora de tiempo completo Una gobernadora que sí trabaje Una gobernadora que no falte a las reuniones de seguridad Que mejore la salud Que mejore la educación Y que mejore el bienestar del pueblo chihuahuanse ¡Aplausos! 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 Gracias.